Te regreso, Señor Padre, por este matrimonio de este hombre de Dios y esta mujer de Dios. Que se unen en esta hora, Dios mío, oh Dios Santo, con el convenio bíblico, Señor Padre, para hacer un voto ante tu presencia. En estos momentos, Señor, ante el Estado civil, Señor Padre, jurado, Dios mío, ante la presencia de aquellos hombres, pero hoy, ante tus ojos, Dios mío, y ante lo espiritual, progresivo en la religión iglesiástica, en cual se compromete en Dios eterno, de unirse, Señor Padre, para hacerse fieles, Dios mío, ayudándose, Señor Padre, conllevando, Dios mío, las altas y las bajas entre este matrimonio. Hoy, Señor Padre, es un privilegio de unir a este hombre y a esta mujer, y darle la bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.